A Fernanda Cabornel y a todo el equipo que hoy está a cargo del programa de Babichico. ¿Para qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola, Nelson. Placer de saludarte. Bella tarde de viernes. Me encantó. Yo sé que vos lo decís siempre, pero hoy es un día horrible, pero para mí es bella igual. Qué bueno, qué bueno. Esa es una filosofía de vida, ¿sí? Absolutamente, ¿sí? Sí, total, total. Hay mucha gente, sobre todo los más chicos, ¿viste? Que se quejan por estos días. Tengo amigas que tienen, qué sé yo, 10 años, 15 años menos que yo, que fueron mamás grandes, ¿no? Ahora, ¿qué hago con los chicos? Digo, escuchame una cosa. Digo, ¿cuál es el problema de que esté feo? Hay tantas cosas para hacer estando en tu casa. Claro, claro. Pero tantas cosas. ¿Vos te acordás, Nelson, cuando nosotros éramos chicos? A ver, la tele eran cuatro canales. Sí, nada más. Por eso, en blanco y negro. No existía Netflix, no había internet, no había nada. Nada, nada. Absolutamente. Así que ahora la variedad es tan enorme que fundamentalmente es para disfrutarlo. Pero hay gente a la cual la lluvia la pone más. Otros que la disfrutan enormemente, ¿no? Que les encantan los días de lluvia. Por ejemplo, uno, tengo conocido, bueno, ahí en la red tenemos a Nancy Gelaber, que adora los días de lluvia. Sí, a mí me encantan también. Para estar adentro, ¿no? Si uno va a estar caminando por la calle, ¿viste? Muerto de frío, bueno, obvio que no. No, 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 no. Que no. Pero me llama la atención, te juro, ¿no? Gente un poco más joven que nosotros, diciendo, ¿qué ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacían nuestros viejos con nosotros cuando éramos chicos en días así, no? Sí, tremendo, tremendo, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Y hasta acá llegamos, ¿viste? Sí, 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 hasta acá llegamos, exactamente. Sanitos y sin problemas importantes. Bien up. Absolutamente, absolutamente. Hoy me quedé con una imagen, Nelson, ¿la habrás visto? De ese señor por los techos en calzoncillos. Sí, 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 tremendo, en Hurlinguer, ¿no? Sí, tremendo. No sabés que me quedé dura, porque digo, a lo que nos estamos acostumbrando. Y sí, y sí, y sí, y sí. Y todos los días tenemos este tipo de cosas, todos los días tenemos este tipo de cosas, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a vivir, con este nivel de inseguridad que forma parte de la cotidianeidad, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. También el otro día charlando con algunos amigos me decían que qué tremendo, que a la hora de uno, por ejemplo, querer mudarse, ¿no? Estás pensando en qué cuadras son seguras, ya ni siquiera el barrio. Bueno, sí, 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 efectivamente, ¿no? Hoy en las inmobiliarias te lo dicen, mire, este barrio, me gustaría que acá, no, no se lo aconsejo, ¿eh? Porque es inseguro, es inseguro, y entonces puede que consiga una propiedad más barata, pero después le va a contar, si la quiere vender, le va a costar venderla, al margen del tema de la inseguridad, ¿no? Vos viste, vos viste, sí, es así, es así, y yo veía, te juro, a este señor, en calzoncillos, con el frío que hacía desnudo, con los soquetes trepándose por los techos y acostumbrado ya, porque había otro vecino que salió, que era militar, y dice, yo, la verdad, no saqué el arma, me entraron a mi casa ayer, los mismos de ayer vinieron a mi casa hoy, se metieron en la casa de al lado, y yo decía, qué locura vivir así, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en fin, es así, forma parte de nuestra realidad, ¿eh? Sí, total, 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 total. Adelante con el programa y a disfrutar el fin de semana luego, ¿sí? Exacto, que tengas un muy buen fin de Nelson, y gracias. Un muy buen programa para vos y para todo el equipo, ¿sí? Y buen fin de semana, sigan con Fernanda Carbonell y todo el equipo de Babichocopera en Rivadavia, ¿eh? Buen viernes, buen fin de semana, chao.